¿Qué es un viaje de sabores? Los restaurantes que están participando están representando un país y están deleitando a los que van a participar de nuestro stand de combos de comidas con un país específico. Les quiero contar qué es. Tenemos a Argentina con D15 con comida argentina, pizzas, empanadas argentinas. Tenemos a Tuticapa con pastas italianas del barrio Güey con comida mexicana. Tenemos a Birria Ramen, comida japonesa, las hamburguesas americanas. La cuota esta vez la puso Martin's Burger y tenemos la comida brasilera y los postres por Lupebolo. Así que seis países van a estar aquí representados en donde podemos darnos esos gustitos. Pero adicionalmente a eso, con la compra de los combos van a poder participar en sorteos que tiene Pepsi para nuestros consumidores. Vamos a tener representada una tienda de merch bastante aspiracional de nuestras marcas. Esa tienda va a tener chamarras, poleras, gorras, pero en el sorteo también varios consumidores van a poderse ganar todos estos kits del merch de nuestra marca. Y el premio mayor que tenemos para una pareja o para dos personas es un viaje a Lima, la capital gastronómica de Latinoamérica, en donde puedan hacer un viaje gastronómico con todos los gastos pagos. Una invitación, por favor, para que se pasen todos estos días de feria. Bueno, yo los invito a todos los que van a venir a la feria que no se pierdan participar del stand de Pepsi, el Delifes, un viaje de sabores, porque van a poder venir a compartir en familia, van a poder venir a relajarse, vamos a tener música en vivo. Los chicos o los grandes van a poder jugar un rato play, vamos a tener estación de play para que jueguen, se relajen un rato, compartan. Los combos están bastante económicos, son solo 45 bolivianos o 60 bolivianos, el de 45 incluye comida más Pepsi, el de 60 incluye un postre adicional. Así que vamos a tener propuestas bastante accesibles para todos, para compartir, disfrutar y deleitar esos gustitos que nos hacen falta hace rato. El tercero.